leemos los versos citados cuando llegó la noche luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados verso 35 y levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba amén vamos a dejar ahí la lectura tenga pendiente el pasaje vamos a orar por los enfermos una notita aquí hermano Sergio Barrios por su chiquita vamos a ponerla en la mano del Señor levantamos las manos al cielo hermano para orar por estas necesidades Padre que estás en el cielo te damos gracias porque podemos llegar al trono de tu gracia al trono de tu poder y de tu misericordia Señor extiende tu mano sobre nuestros enfermos nuestras gargantas nuestras vidas nuestros cuerpos aleluya y cada necesidad toca la hora en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Cristo en el nombre de Jesús sana liberta gracias Señor en el nombre de Jesús amén 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 aquí estamos hermano eh ante una un horario muy intensivo a veces nosotros nos quejamos del trabajo tan fuerte que tenemos que no respeta horas de comida no respeta tiempos nocturnos eh yo me recuerdo en la profesión tampoco se respetaban horarios específicos solo tiene un poquito de miel hermano no tiene ninguna otra cosa gloria a Dios muy bien entonces eh decía por el color verdad gloria a Dios muy bien entonces ustedes notan acá un horario muy especial el Señor dice cuando llegó la noche o sea empezó a caer el sol ahí se empezaba a contar el día siguiente se había terminado el día cualquier día bueno ya se terminó el día de trabajo vamos a descansar ya es hora de ir a dormir ya es hora de de buscar el reposo físico o cualquier otra otra actividad de menor fuerza pero dice dice pero cuando llegó la noche luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados en una ciudad entera agolpada después de la caída del sol yo me preguntaba ¿por qué hasta la caída del sol? probablemente o bien era era día sábado y el sábado no se hacía nada en el día y había que esperar que cayera el sol o bien era porque el día de trabajo la gente estaba ocupada así que se desocupaban buscaban al Señor cualquiera que haya sido el motivo de todas maneras usted note el horario usted note la actividad intensa del Señor que llegaba el tiempo del reposo los enfermos los endemoniados la gente en cantidad para que ministrara usted se imagina lo que es ministrar a uno por uno y estar echando fuera demonios y estar poniendo manos sobre cada enfermo y estar inclusive oyendo de las vicisitudes y problemas y todo lo que la actividad del ministro conlleva un ministro responsable porque hay ministros que indudablemente creen que eso ni se debe hacer un sermoncito y pasen buena noche y nos vemos se acabó el problema y cuando alguien quiere hacer el trabajo completo como el Señor lo hacía pues ya empiezan a en vez de ayudarlo empiezan a a oponerse pero aquí el caso específico es de un Cristo un Señor que llenaba el programa de actividad constante quizá alguien dirá por ahí ¿por qué el Señor no ocupó más tiempo? ¿por qué el Señor no entonces empezó más temprano? no digo en el día más temprano de tiempo antes de los tres años y medio que quedaba pero parece ser no, no parece lo que es es que el Señor trabajaba en el horario del Padre y el Padre no dejó que trabajara el Señor sino hasta los treinta años por algo escondió treinta años el trabajo para el Hijo no tuvo treinta años sin milagros sin encuentros con el enemigo sin nada que fuera espectacular apenas en los treinta años del Señor vivir en Israel aparece la nota de a los doce años enseñando en el templo como que el resto de los años fueron años de meditación y de preparación en las cosas menores yo querría decirle hermano que la preparación en las cosas menores casi nunca nosotros la entendemos queremos siempre las cosas mayores queremos que el Señor nos prepare ya en el púlpito con grandes dimensiones queremos aprender a tocar bien un instrumento musical pero no nos gusta solfear el Señor Jesús iba a tener intervenciones extraordinarias espectaculares sin precedente sin embargo estuvo treinta años en las cosas menores rutinarias de la vida pasó años cepillando madera y usted cree que el Señor no aprendía algo en cada cepillazo porque usted sabe que el Señor se desarrollaba hermano él no vino como Dios él nació en el hogar donde estuvo como hombre aprendió sucesión aprendió obediencia aprendió muchas cosas José le mandaba a traer alguna troza del taller allá iba el dueño de toda la madera del mundo con una tablita aleluya mire todo lo que bajó el Señor de la gloria aprender en minuciosidades en la rutina de la vida porque en lo que poco es fiel en lo poco es fiel sobre mucho lo van a poner pero cuesta aprender todo eso hermano como que no tuviera importancia quiere decir que en el hogar de niños desde pequeñitos estamos nosotros preparándonos para el ministerio porque el ministerio no lo da el Señor a última hora el ministerio lo tiene preparado desde antes que nosotros naciéramos aleluya por eso le dice el Señor a Timoteo o Pablo a Timoteo ya te tenía el Señor Dios preparado dice porque desde los tiempos de tu abuela o sea que Dios preparó a una abuela especial y preparó una madre especial para Timoteo cuando estaba ella el Señor engendrando es decir permitiendo que fuera engendrada Loida se llamaba si Loida era la abuela de Timoteo ya Loida estaba siendo programada para que fuera una abuela muy especial muy especial para que tuviera una hija muy especial para que esa fuera la madre muy especial de Timoteo o sea que cuando empieza la preparación de un ministro en su abuela si hermano sea que la abuelita haya sido lo que haya sido fue preparada especial gloria a Dios aunque no entendamos eso digamos gloria a Dios aleluya o sea que Dios te da lo que mereces para lo que quiere Él hacer de repente va a dar un esposo va a permitir un esposo que no sea muy adecuado o una esposa que no sea muy adecuada porque te quiere preparar te quiere dar unos toques que todavía te faltan no te dan gloria a Dios por ese lado no los veo muy convencidos pero el Señor hermano nos dio el ejemplo hijo le dice María vamos a ir la familia entera a la sinagoga acaso el Señor dijo y que les voy a aprender a los a los pobres sinagogos o que sermón voy a ir a aprender ahí no él se iba sábado a sábado se sentaba oía el sermón interesante y al haber sido buen parroquiano porque cuando le tocó leer lo invitaron a leer si hubiera sido de los que siempre protestaban ahí no lo invitan a leer o sea que se sentaba y oía que decían la explicación del sermón y luego él veía su rollo de la biblia del antiguo testamento no hacía gestos de oposición solo miraba que no concordaba decía bueno yo voy a seguir oyendo a ver hasta donde llegan al fin y al cabo después me toca a mí ¡Aleluya! si le tocaría a él pero en la hora del padre y cuando ya era la hora de él fue a los 30 años solo 30 años esperó malos estuvo oyendo malos sermones yo creo yo creo que ninguno de nosotros hubiera aguantado hermano alguien cuando oye un sermón sobre todo cuando le va directo dice con no volver a poner un pie más aquí arreglo todo dice y se va ¿verdad? ¿verdad que ninguno de ustedes lo ha dicho porque todavía está acá o a lo mejor ya se fue una vueltecita pero hermano es difícil hay que aprender hay que tener paciencia hay que ser humilde hay que ser sencillo para poder aguantar 30 años oyendo a hombres que estaban malinterpretando la escritura sin embargo el padre no le había dado la orden de intervenir usted se imagina lo que es que no uno que sabe la verdad sino la verdad misma estaba sentado ahí usted sabe lo que lo que lo que era hermano que la verdad y la vida estaba ahí sentado oyendo a un hombre y la verdad y la vida se cayó 30 años porque todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo hermano hay tiempo de corregir hay tiempo de hablar hay tiempo de callar hay tiempo de atender el problema nuestro es que nos dirigimos por nuestro tiempo lo que a mí me interesa lo que a mí me conviene etcétera pero cristo nuestro señor actuaba en el tiempo del padre ahora cuando el señor ya le tocó intervenir no hay nadie que les haya predicado más duro a los fariseos que él o sea que que de junto le dice todo no espere que el señor le diga de junto todo es mejor que cuando vea la verdad y la vida frente a usted mejor piense bien lo que va a decir y piense bien lo que va a hacer y piense bien sus actuaciones y piense bien todo porque la verdad y la vida está frente a usted gloria a Dios y no espere que se lo diga todos juntas mejor caminemos como debemos caminar el señor es así hermano tiene su tiempo hay gente que no entiende eso hay gente que cree que cuando Dios no actúa es porque no ve hay gente que cree que como Dios hoy no le castigó y ayer tampoco vuelve a hacer la misma cosa ya usted ya sabe a quien le salió serio el asunto que por creer eso perdió todo porque se las cobraron junto pues acá hermano yo quiero llevarle a otro punto muy importante en este pasaje el señor al llegar la noche empezó a libertar endemoniados empezó a sanar enfermos o sea que eso es parte del programa el angélico o sea que eso es parte de la cual no nos podemos ni debemos avergonzar quien ha inventado por ejemplo que el evangelio solo es palabra quien ha inventado que el evangelio solo son conferencias quien ha inventado que Cristo vino solamente para pasar información del cielo a la tierra él no solamente trajo la información sino trajo el poder aleluya aleluya y por eso es que el señor hermano terminaba el día yo quiero que vea el programa ya estaba oscuro toda la ciudad se agolpó y sanó dice en el verso 34 muchos que estaban enfermos y note eso note eso sanó a muchos que estaban enfermos note que ahí no dice a todos ¿verdad? a veces nosotros tomamos parcialmente los versículos y hay un pasaje por ahí dice ahí y el señor sanó a todos oiga bien y el señor sanó a todos y entonces dice ya va todo el que viene al señor debe ser sanado pero eso se tomó un pasaje aquí en este pasaje dice y sanó a muchos pero no a todos y en otro pasaje dice señor tú puedes ¿quieres sanarme? quiero contestó el señor quiere decir que deben haber ocasiones en que el señor no da el querer de él por alguna razón específica yo siempre me he puesto a pensar en los planes de Dios tan interesantes y tan poco comprendidos ¿se recuerda usted el cojo de la hermosa? el cojo de la puerta de la hermosa ese cojito de la puerta de la hermosa vio todo el ministerio del señor y se quedó cojo el señor iba mucho al templo pasaba por el frente de la puerta hermosa y veía las sanidades milagros maravillas prodigios del señor y él se quedó cojo pero yo ahora que leo los relatos allá no lo sabían ellos pero yo ya lo sé ahora ¿por qué lo dejó cojo? ¿por qué no lo sanó él? porque ese cojito se lo dejó a Pedro y a Juan el señor lo pudo haber sanado hermano pero lo tenía que sanar según su plan desde la diestra del padre por la por el ministerio de Pedro y Juan entonces terminó su ministerio se fue al cielo y desde allá le dio el rema a Pedro cuando iban hacia el templo aleluya y le dijo ahí se lo dejan ahora les toca a ustedes sábenlo y digan que fui yo ya resucitado el que lo sanó ¿cuánto le dan gloria a Dios? ven o sea que el señor tiene su tiempo y tiene su lugar para todo tiene su sitio específico para cada cosa así es ¿verdad? dice sanó mucho de diversas enfermedades echó fuera muchos demonios no dejaba hablar a los demonios porque le conocían o sea calcule usted según su reloj cuánto tardaría en hacer todo eso ese día dice que fue después de las seis de la tarde con toda la ciudad agolpada con todos los endemoniados con todos los enfermos ¿a qué horas cree usted que se fue a costar el señor? haga un cálculo hermano orando por cada uno y una ciudad entera yo digo que no no se fue antes de las dos de la mañana lo menos las dos de la mañana ahora oiga y levantándose muy temprano aún a oscuro cuánto durmió fue a buscar un lugar desierto y ahí oraba quiere decir que nunca el señor tuvo el pretexto de decir como hacemos nosotros es que estaba muy cansado ya no pude orar es que no tuve tiempo porque trabajé mucho ese día el señor había trabajado intensamente y no esperó que aclarara el día siguiente se levantó y se fue alguien dirá por allá es que el señor Dios no estaba como humano cansado de la tarea del día y dice hermano que le dijo vamos a otros lugares ya cuando se entró el día verso 38 porque para que predique yo he venido y predicaba en las sinagogas y echaba fuera demonios y hacía bueno nota usted la actividad en otra parte dice hermano que apenas tenía tiempo de comer yo quiero centrar la atención de esta noche en la siguiente idea que importancia hermano tiene están en la hora del padre porque hubiera habido más tiempo antes pero no en la hora del padre y fuera de la hora del padre no hay rema fuera de la hora del padre no hay actividad que agrade a Dios es decir el señor es el que tiene el programa y tiene la dirección todavía no ha nacido el hombre que escriba en el cielo lo que se tiene que hacer es del cielo que escriben en la tierra lo que se tiene que hacer cuánto glorifican a Dios por eso no vas a ponerte tú porque pongas cara que había acontecido te pongas lloroso te pongas como te pongas a ordenar al cielo es arriba donde te van a decir ahora ve ahora anda ahora habla ahora detente note usted una cosa hermano aunque aunque en el pueblo de Israel había voceros reconocidos ministerios reconocidos como Aarón y como Moisés de todas maneras Moisés y Aarón y todo el pueblo se movían solamente cuando la nube se movía ¿de dónde estaba la dirección? de arriba ¿qué era lo que tenían que hacer? mirar la nube si la nube caminaba caminaba si la nube se detenía se detenían como dijo alguien aunque acabaran de acampar y estaban ya quitándose todos sus barcos encima y la nube se movía tenían que volvérselos a poner y seguir caminando porque sabían que fuera del tiempo de la nube estaban fuera de la voluntad de Dios yo debo decirle una cosa hermano después de haber conocido a Cristo lo más importante es estar bajo la guianza del Espíritu si hermano la cantidad de fracaso la cantidad de resequedades la cantidad de errores que más le podría decir de los creyentes viene de haberse salido de la alianza hay gente que está donde Dios no lo mandó hay gente que aunque está donde Dios lo mandó no está haciendo a lo que Dios lo mandó y hay gente que está donde Dios lo mandó pero llegó antes o hay gente que está siendo rogada para ir y no quiere ir o sea que el Señor tiene la lección tremenda en la vida de Cristo para nosotros que nuestro Señor nuestro Salvador todo su horario lo concentró en el tiempo del Padre hermano para nosotros hubiera sido más claro más lógico haber hecho cuatro o cinco años más desahogados diríamos ¿verdad? de ministerio mejor las cosas que hizo en tres años y medio hacerlas en cinco años en seis años para despacito bien hechas decimos nosotros pero no el Señor treinta años preparándose y tres años y medio haciendo todo miren una cosa detrás de otra una cosa detrás de otra pareciera que no le alcanzaba el tiempo pero es que era el tiempo estipulado por el Padre yo sé que esto no lo entendemos ahora hermano a veces tenemos nosotros recordamos va a perdonar hermano que estamos todavía muchas gracias más calientito ahora a veces nosotros creemos creemos que el Señor nos quiere utilizar para tal tarea y nosotros nos preparamos pero nosotros queremos que la preparación sea exactamente en la tarea y queremos que si ya tengo yo en mente que voy a ser un evangelista ya estoy pensando en una carpa gigante que me la pongan que ya cuando yo llegue ya esté todo arreglado ya esté todo distribuido lo sugieres la música todo ya solo llego predico y ministro en eso pienso y ya va uno y el llamamiento ya va para la carpa no encuentra ni carpa puesta ni gente que llegara tiene que empezar por invitar a la gente tiene que empezar por conseguir una carpa tiene que irla a poner en el día y bien cansado y todo reventado de Dios ir a predicar en la noche pero en eso no pensamos siempre pensamos en el trabajo ya como en la cumbre nunca pensamos en las pequeñeces de la vida yo hubiera querido ver y no sé por bueno una razón debe haber en el fondo por supuesto porque no se describe la infancia del señor pero yo hubiera querido ver al señor de niño y de adolescente con quienes con quienes se acompañaba como era donde estaba si digamos que que juegos porque había jugado ¿no? que juegos tenía y no creo yo que haya jugado a culto nos entra una como como sería eso pero todo ese tiempo aparentemente hermano y hermana no tenía nada que ver con el señor en su ministerio Moisés Moisés iba a ser el libertador de Israel allá está en la corte y él se imaginó como voy a ser el libertador debo aprender a manejar la espada debo aprender a comportarme con los batallones del ejército de Egipto para que cuando yo sea el capitán de los ejércitos de Israel esté bien entrenado y sepa llevarnos que va hermano conoció todos los elementos de guerra se entrenó en todo y después lo tiran al desierto 40 años para que se le olvide porque nosotros pensamos que aquello no sirvió pero realmente allá aprendió aunque sea por contraste las cosas que tenía que aprender por ejemplo en Egipto dígame nada una lección aunque sea solo esa lección mi hermano era suficiente fíjense que el señor yo quiero que me oiga bien solo es un detalle nada más el señor necesitaba un libertador pero el señor quería ser una figura él no necesitaba un libertador violento él no necesitaba un libertador que supiera usar cañones y flechas entonces para que él lo entrenó con flechas y para que él lo entrenó en la milicia de Egipto pero oiga hermano como él no lo quería violento porque la liberación que iba a hacer no era con espada ni con ejército ni con fuerza sino con su espíritu entonces necesitaba un hombre pero era Moisés el designado pero estaba violento estaba iracundo y era de orgullo por eso lo metieron en la corte y cuando estaba él más seguro de que ya estaba preparado sale y vea aquella reyerta de la que hemos hablado tantas veces y le sale la violencia le sale la falta de mansedumbre claro que Dios sabía que no estaba preparado porque no era manso lo único que hizo el Señor fue permitir que tuviera una oportunidad de que él mismo conociera que no estaba preparado y como él era tan orgulloso a esas alturas creyó que con haber despezcuesado a un egipto a un egipcio era que estaba preparado como que le hubiera dicho Señor mira con una mano mira así voy a agarrar los enemigos de tu pueblo pero que hizo Dios permitió que lo descubriera el enemigo que fuera a parar al desierto y por 40 años en el desierto le informó en el desierto que violento no le servía para nada y cuando lo tenía ahí acostado ya sin violencia entonces sí todavía no daba su brazo a torcer Moisés yo me imagino que los primeros años del desierto decía hasta con las cucarachas quería pelear y así yo yo tengo todavía cómo regresar a Egipto si el Señor me nombró libertador de alguna manera me voy a regresar voy a buscar gente y me voy a regresar y voy a entrar por tal lado pero como no había manera solo chivos veía todo el día y arena y los años pasaban y pasaban y pasaban mire cuánto tiempo aparentemente perdiendo tiempo hermano a los 40 años de estar en el desierto un día un día y que bueno es reconocer hermano cómo estamos un día dice bueno tengo 80 años cuando tenía 40 creí que iba a ser libertador ahora estoy de 80 y no sirvo para nada ahora me despido solo voy a celebrar mi cumpleaños y me despido de mi ministerio y estuvo bueno que me haya pasado eso por violento pero ahora que ya no soy violento ya estoy viejo y como no sirvo para nada aquí terminó mi carrera fue cuando vio la zarza porque en la zarza oyer que yo había reconocido que no servía hermano la clave del mensaje de esta noche es que si nosotros actuamos fuera del tiempo de Dios no le vamos a servir bueno si le vamos a servir pero de estorbo pero si actuamos en el plan de Dios en el tiempo de Dios Él nos va a educar Él nos va a afinar Él nos va a amansar perdone la palabra si a usted le parece fuerte porque Él es el único que lo hace usted lo sabe ¿verdad? usted sabe que fue un milagro la borriquita en la que entró el Señor era una borriquita que nadie había amansado porque nadie la había montado y dijo me la traen esa nadie la ha montado y cuando le pusieron los mantos y todo y se subió el Señor la borriquita sólo vio quién era aquí ni me muevo y se fue ¿eh? qué bien qué bien amansan las borritas si sabrá si sabrá tratar con nosotros sus ovejas ¿cuántos dan gloria a Dios? pero oye hermano no te afones ni te apresures hacer tu propio plan en eso es en lo que fallamos nosotros allá es hora ¿hora de qué? los hermanos del Señor dicen que en una ocasión en la ocasión de la fiesta de los tabernáculos la fiesta más famosa de Israel querían como habían oído que el Señor era el Mesías y habían oído que el Señor quería hacerse popular según ellos entonces le dijeron ya sabes tú Señor o como le dirían Jesús tú ya sabes que mañana es la fiesta más famosa de Israel y que llegan millones a la plaza entonces le dijo vamos vamos a la fiesta entonces le dijo no yo no voy que no vas a ir a la fiesta no ves que esa es la mejor oportunidad si tú te quieres ser famoso ahí hablas en medio de esa gente y toda la gente te va a seguir haces un milagro y ya la gente te sigue entonces le dijo el Señor no suban ustedes porque ustedes siguen su propio tiempo vayan ustedes no tienen problema pero yo tengo la hora de mi padre entonces se fueron a la fiesta y cuando había pasado todo el ceremonial porque era todo lo que iban a ver ellos los hermanos todo el ceremonial de la fiesta de los tabernacos cuando iba a empezar lo principal de la fiesta que era cuando derramaban el agua de la fuente era una ceremonia que tenían que derramaban del agua y era como decir hemos salido del desierto ahora tenemos agua suficiente y tiraban el agua entonces el padre le dijo ahora sube y entonces Cristo subió a la fiesta y llegó exactamente cuando estaban derramando el agua y al derramar el agua todos gritaban y levantaban sus vasijas en una ceremonia como diciendo hay agua suficiente y cuando terminó la ceremonia del agua fue cuando Cristo se paró en medio de aquella multitud y dijo el que tenga sed venga a mi y va llegó exactamente en el momento del padre hermano eso quiere decir que las ceremonias religiosas no satisfacen y que el agua de la ceremonia empapaba la tierra de la plaza pero todos los que estaban ahí en el calor del día tenían sed y ahí aprovechó para decirles esa agua no les quita la sed el que tenga la verdadera sed venga a mi y va y hermano y eso dijo dice la escritura y eso dijo del espíritu que habríamos de recibir los que creyésemos en él porque ríos de agua viva saldrán del interior de nuestro vientre cuántos dan gloria al señor un ejemplo final el señor llamó al profeta Elías para anunciar el castigo a Israel por su apostasía pero primero lo preparó y por cierto que súbitamente sale Elías para empezar su ministerio un orador de primera un profeta de fuego un profeta respaldado con espíritu tonante tremendo tremendo pero cuando sale la primera salida que tiene Dios le dice momentito te voy a esconder durante tres años y medio en una cueva en el arroyo usted se puede imaginar lo que era que lo hubiera preparado tanto para predicar y luego le dice que lo va a esconder tres años y medio y como contrariado Elías dice pero si yo estoy ya listo ya tengo el bosquejo y todo el mensaje y me tengo que ir tres años y medio al desierto bueno vamos pues y se fue tres años y medio mientras juicios y sequía en Israel grandes problemas no había agua no había nada y cuando Dios lo saca a los tres años y medio encuentra al rey Acab y le dice súbeme a todo el pueblo de Israel al monte Carmelo porque por mi boca oiga bien eso hermano por mi boca lloverá o dejará de llover fíjese que autoridad que pequeña autoridad le dio a Elías verdad y entonces ahora el rey Acab que lo estaba regañando porque el rey Acab le dice donde te fuiste a meter te andamos buscando porque dicen que tú tienes juicios sobre Israel tú tienes seca esta tierra y lo estaba regañando porque era el rey y todo el mundo se le postraba al rey pero Elías le dijo un momentito yo no vengo a recibir órdenes acá usted me sube a todo Israel al monte Carmelo porque por mi boca por mi boca va a llover o no lloverá aleluya hermano que tremendo por mi boca va a llover o no va a llover fíjese y entonces ¿sabe quién era el rey? sin corona pero ¿quién era el rey? era Elías el otro estaba en la mano con la corona y todo y le dice y me lo sube ya le dejo 24 horas para que me lo suba y allá va el rey Acab y sube al pueblo él estaba ayudando que subieran sube a todo el pueblo ¿ha visto usted alguna campaña en que el mismo rey se lleve a toda la gente al cerro? el siervo de Dios nada más se subió al monte Carmelo a esperar no que sus ayudantes que el rey de Israel le subiera a todo el pueblo al monte ¿y sabe cuál era la urgencia? no era devoción de Acab sino que Acab no tenía sino en desierto a todo el pueblo quería agua y subió todo el pueblo al monte yo no quiero alargar mucho la historia pero lleguemos al punto Dios le dio el tiempo parecía que el trabajo se tenía que hacer mejor en tres años y medio pero en tres años y medio estuvo descansando Elías aprendiendo más de Dios aprendiendo a confiar en Dios callado sin dar mensaje pero a los tres años y medio dio un solo mensaje estaba todo el pueblo arriba y dijo les voy a proponer una cosa mire que mensaje más raro hermano ese mensaje no tenía milética hermenéutica no tenía exordio ni epílogo ese mensaje no tenía no tenía bosquejo ¿sabe cuál era el mensaje? el yo voy a orar no dijo no dijo ni siquiera ahora les va la introducción no yo voy a orar y voy a orar en un altar y los profetas de ustedes van a orar en otro altar a su Dios entonces dijo el Dios que responda por fuego ese es Dios y todo el pueblo dijo si todo el porque ellos habían perdido hasta la noción del tiempo el pueblo ya creían que los dioses falsos eran los verdaderos dioses como mucha gente ahora pero cuando les dijo ahora van a ver una oración voy a hacer nada más y donde caiga fuego ese es el altar del Dios verdadero pero que lo hagan primero sus dioses les dijo primero que lo hagan sus profetas y pasaron los profetas de acá ya que estaban todos los profetas empezaron a hacer todas sus ceremonias y se sajaban y brincaban y echaban bueno a saber que abra calabra y no se que más cosas patas de cabra y no caía ni polvo hermano y así que y le decía elías bueno le voy a dar más tiempo delante de la gente mire que mensaje más raro hermano yo digo que mucha gente se hubiera salido con ese mensaje y le decía bueno le voy a dar más tiempo quizá el Dios de ustedes está de vacaciones y nos esperaba un poquito no será que se habrá dormido no será que no puedes elías hermano al fin le dijo bueno terminen ya no pasa nada con ustedes a un lado y todo el pueblo enfocó la mirada donde estaba elías por eso le quiero decir es el tiempo del padre un mensaje no tres años y medio de trabajo en este caso entonces dijo elías bueno señor aquí está el altar aquí está el cordero hay agua encima para que no crean que yo estoy poniendo fuego mire no tengo nada en las manos señor que descienda fuego de allá arriba para que todos estos sepan que tú eres Dios y que yo soy tu fiel aleluya y que yo fuego y todo el pueblo dijo si este es Dios el Dios donde cae fuego ese es Dios así que mucho cuidado con los altares fríos el altar de Caín no ardió el altar de los profetas de Baal en los días de Elías no ardió el altar de los fariseos no ardía tengan cuidado los que están fríos tengan cuidado los que nunca arden tengan cuidado los que siempre ni fue ni va tengan cuidado los tibios porque el altar donde cae fuego de Dios ahí está el señor ahí es donde arde hermano hermano amado iba a haber agua después del Carmelo pero antes de agua hubo fuego cayó fuego en el altar y después invocó agua después dijo va a llover señor tú me mandaste va a llover y después una serie de pruebas siete pruebas le dijo a Acab porque Acab estaba con los ojos así como ojo como huevo estrellado y Acab después que vio caer fuego dijo este es capaz de cualquier cosa y entonces le dijo a Acab ahora oiga Acab váyase rápido le dijo porque no trajo paraguas y el agua viene y se fue Acab bajando Acab hermano y viniendo se el agua eso quiere decir que muchas veces el señor va a dar no muchas veces él va a dar la autoridad y el poder para sus siervos cuando los siervos se adaptan a su tiempo porque cuando nos salimos del tiempo de Dios fracasamos podría poner muchos ejemplos más de como se fracasa fuera del tiempo de Dios se fracasa en todo hermano se fracasa en las cosas de él y en las cosas que no son de él Pedro fracasó fuera del tiempo de Dios negándolo fuera del tiempo hermano no habían estado mezclado ahí y lo negó pero cuando se regresó a pescar yo quiero que usted vea esto acaso era pecado pescar acaso no lo había hecho por años y porque cuando regresó a pescar ya no pudo pescar porque fuera de Dios fuera del tiempo de Dios se fracasa en lo de Dios y se fracasa en lo que no es de Dios y a Pedro ni pescar pudo acuérdese que cuando no conocía a Cristo pescaba bien pero cuando el Señor lo llamó a otra cosa y él se salió del tiempo y se volvió a pescar ya no pudo pescar porque el Señor ya lo había reprogramado y como estaba reprogramado hasta que se puso en las manos de Dios volvió a funcionar gloria a Dios quiero decir que el Señor nos garantiza hermano que cuando nos haya amado oiga bien esto cuando nos haya amado y estamos en su voluntad no importa que nosotros pensemos que nuestro tiempo ha pasado o que se está perdiendo esperemos el momento en que Dios te va a dar el rema y te va a poner en la actividad que no vas a tener tiempo ni de comer no vas a tener tiempo ni de dormir pero vas a cumplir tu ministerio a cabalidad en el momento exacto como Cristo al anochecer a trabajar al amanecer a orar en el día a enseñar en la tarde a predicar siempre ocupado porque para eso había venido a la tierra incline su rostro y en esta noche el Señor te ha llamado para algo pero ten cuidado de no salirte del tiempo del Padre ten mucho cuidado de no estar fuera del programa del Padre y estar en tu programa si estás en tu programa vas a fracasar si estás en el programa del Padre vas a sufrir pero vas a tener victoria porque el Padre te va a dirigir exactamente a donde quiera que vayas mientras usted está orando y mientras tenemos acompañamiento voy a hacer un llamado una invitación si usted hermano o hermana piensa por razones bien obvias que no está en el tiempo del Padre que se ha salido del tiempo del Padre reconozcalo que está en su propio tiempo o no está haciendo nada o está haciendo mucho a su manera no sería mejor que se dejara programar por el Señor aproveche bien el tiempo aprovechando bien el tiempo dice la Biblia porque los días son malos pero no no vamos a desperdiciar el tiempo cuando lo estamos aprovechando en preparación pero tampoco nos vamos a estar preparando todo el tiempo ni tampoco vamos a estar activando todo el tiempo sin preparación averigüemos si estamos en el tiempo de Dios si Cristo siempre estuvo en el tiempo de Dios porque nosotros no vamos a trabajar en esa forma seremos experimentados es decir tendremos experiencias muy duras si no aprendemos estas lecciones de Cristo yo quiero estar en el tiempo de Dios que digamos con David fuera de ti nada deseo Señor porque podemos de repente estar estorbando la obra cuando no hemos entendido el reloj de Dios despiértate tú que duermes y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño que la noche está avanzada dice la escritura hay alguien en esta noche que quiere venir a Cristo y que este sea su tiempo el Señor le llama venga al frente y vamos a orar con usted vamos a orar con usted mientras alguien viene se prepara a venir aleluya vamos a ministrar con el pueblo de Dios mientras viene alguien conociendo a Cristo hay alguna persona ahora si no se decide todavía levante su mano derecha hermano y hermana usted quiere una administración de Dios le vamos a pedir al Señor que nos ponga nuestro reloj con el de él quiere quiere que le cronometre su reloj y que usted pueda decir Señor hágase tu voluntad tu hora tu tiempo y no el mío quiere pueda que le le haga retroceder un poquito o avanzar un poquito pero yo creo que es lo mejor hermano levante su mano bien alta vamos a orar vamos a orar vamos a orar mientras alguien se decide porque yo yo sé que ya pasó una persona aquí al frente levante bien alta su mano Padre que estás en el cielo pon nuestro reloj con el tuyo Señor cronometra tu reloj Señor al nuestro el nuestro al tuyo para que los dos tengan la misma hora que tu voluntad sea primero que la nuestra pero que nosotros entendamos el tiempo en que hemos de actuar salva en esta noche liberta sana Señor conforme a tu palabra en tu nombre en el nombre de Jesús nuestros problemas los dejamos en tus manos que salgamos esta noche decididos a ser más que vencedores en ti aunque el tiempo sea escaso multiplícalo para tu obra danos el horario tuyo como a Cristo Jesús en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador Amén y Amén Gloria a Dios Amén Amén Amén